Hola, por el Estado Social de Derecho, insisto, voy a ser súper y per mega insistente con esto, porque ustedes lo tienen que tener claro, es decir, todos los ciudadanos saben que tienen la Constitución. Hazme un favor, esto lo he dicho muchas veces, pero pues vamos a repasar. Andrés Felipe, ¿estás por ahí? Andrés Felipe. Andrés. A solicitud de Andrés Felipe y de todos los estudiantes del grado 11 que no participan, cuando los necesite, cuando los estoy llamando, vamos a establecer una nueva nota, ¿ok? Vamos a establecer una nueva nota que se llama participación. Cada participación que ustedes tienen en clase les va a ir dando una serie de puntos, pero no se confíen, ¿ok? Miren, se llama participación en clase. Y todo estudiante tiene que haber participado por lo menos una vez. Nota que se va a tomar durante las clases. Y todos deben tener tan siquiera una participación en clase en la clase durante durante el periodo. ¿Listo? Esta no la va a aparecer sin fecha de entrega, pero corresponde al tercer periodo. Y se va a cerrar entonces cuando nosotros estemos finalizando. Es decir, puede ser que el 10 o va a sacar esta nota y la vamos a incluir. Todos vamos a tener esta nota, no tienen que subir nada, no tienen que cargar nada, no lo tienen que poner como entregado. Simplemente es una nota que yo voy asignando. Entonces, por ejemplo, estoy llamando a Andrés Felipe. Andrés Felipe, ¿estás presente? Sí, profe, y ven a Andrés. Listo, Andrés Felipe. Vale, muchas gracias por contestar Andrés Felipe. Hazme un favor. Vamos a hacer lectura del artículo 38 de la Constitución. Y la que las estoy proyectando en la pantalla es la Constitución Política de Colombia. Ay. Espérate que espérate que estoy patinando. Es el 86, no estoy mal. No, eso fue el 36 en el 86. Listo. Andrés, ayúdame a leer entonces este párrafo. Ya lo voy a agrandar acá para que puedas ver mejor. Listo. Ayúdame, ¿qué dice ahí en ese párrafo que está subrayado? Ah, no, Andrés, espérate. Yo antes de eso, si tú me contestarán a contestar Andrés. Andrés, ¿la Constitución actual que tenemos en Colombia de ese año es? La de 1991. ¿Me estás preguntando o me estás diciendo? No, le estoy diciendo. Ah, listo, bien. De 1991. Andrés, ¿la Constitución anterior de qué año era? Uy, profe, no sé, la verdad. No sabes, la verdad, bueno. Bueno, pasaron 105 años que se ha dicho ya a ustedes para que se diera la Constitución de 1991. ¿Cuál será? Entendé. 1.880. La Constitución anterior ¿Listo? ¿Andrés? Sí, señora. Sí, señora. Listo. Es lo que les estoy diciendo acá, también se los he dicho varias veces, pero no lo vamos a olvidar. Es que esta Constitución de 1880 también está... un estado social. Solamente hablaba de un estado social. Luego, con el paso a la Constitución en Colombia se empezó a hablar de un estado social de derecho. Y por supuesto que nosotros hemos definido también algunas de las palabras y expresiones que tiene el preámbulo de la Constitución. ¿Cierto? Yo les digo a ustedes en una actividad de Montemex donde les decía que desentraláramos cada una de esas palabras que contiene la Constitución de la Constitución en el preámbulo. Y una de las expresiones que tiene es que Colombia es un estado social de derecho. Fíjense el cambio que tenemos en un estado social en el estado derecho. Es decir, en un estado social de 1886 se reconocía solamente su trámite. ¿Qué? Pues el estado estaba compuesto de personas de ciudadanos que tenían una serie de obligaciones dentro del estado. Entonces pasamos a la Constitución. El gobierno se convierte en un estado garantista. ¿Garantista de qué? De los derechos. ¿Cierto? Va a empezar a darse cuenta que no solamente el estado está compuesto por una serie de sujetos que tienen unas relaciones sociales y unas relaciones políticas, sino que adicionalmente deben defender sus derechos y el estado tiene que garantizar de lo que no la persona suelta, teniendo todas las relaciones sociales en el mundo y en el mundo tiene que garantizar esta serie de derechos. Por eso pasamos a un estado de derecho a un estado social de derecho. Y fíjense que para que un estado sea un estado que garantice los derechos tiene que tener una suerte de una serie mecanismos democráticos para que esto sea así. ¿Qué quiere decir? Que la nueva constitución de 1991 que ya tiene 28 años prácticamente se instaura en el caso. Se puede hacer algo de los cambios que se estudió. Por ejemplo, en la constitución de 1886 los alcaldes y alcaldesas de los diferentes municipios del país o cada o ciudades van a ser alcaldes, por ejemplo. Antes de la projugación de la constitución de 1991 no se elegían alcaldes. Los alcaldes y las alcaldesas eran designados a dedo por el presidente de la república. ¿Listo? Los alcaldes eran elegidos a dedo. Es decir, muy seguramente los alcaldes que estaban en posesión, ¿cierto? Hacían parte del mismo partido político del que hacía para el presidente. Es decir, habían elegido a dedo por el presidente que no necesariamente ese alcalde o alcaldesa debía tener unas cualidades especiales con el solo hecho de que para mí como amigas del presidente sencillamente ya podía llegar a una alcaldía. ¿Qué pasa con la constitución de 1991? Pues que es un alcaldes que eran elegidos a ellos pasaban a ser elegidos de democrática a México. Hablando de elección de democrática, una elección democrática de alcaldes. Esos son no solo pequeños cambios pero yo creo que de alguna manera nos demuestran a nosotros el espíritu ¿cierto? de ese cambio de la constitución de la democrática. Bueno, parece algo sencillo pero realmente es algo muy importante porque de alguna manera de la existir esa democracia y se plantea que no solamente estar en el índice sino que también va a existir una preocupación en términos de la democrática. Recuerden que Colombia es un país que es una república democrática. Las repúblicas democráticas lo democrático cuando nosotros hablamos de la democracia estamos hablando de la elección de la democracia. Esta es mi otra posición de que los alcaldes fueron elegidos a ellos porque de alguna manera lo que estaba poniendo en el derecho o en la iglesia era una suerte de Estado absolutista que de alguna manera hiciese que quienes tuvieran la presidencia tuvieran las características de la posibilidad de poder elegir a quienes consideraran para poner en el poder. Más aún, si Colombia realmente es una república democrática entonces ha de que la elección de 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 los alcaldes respondió precisamente a eso. ¿Listo? Por otro lado por otro lado vamos a darnos cuenta por ejemplo que otra de las grandes y profundas democráticas que tuvo este cambio de la constitución de los 86 y la constitución de los 91 fue la creación de la ADCN que es la ADCN Fiscalía General de la Nación. ¿Y qué es esto de la Fiscalía General de la Nación? Pues bueno la Fiscalía General de la Nación va a tener la característica de ser una entidad nueva que se crea y no sé si alguien por favor puede googlear para comerse esos puntitos de participación de una vez ¿qué es la Fiscalía General de la Nación? Por favor colabarme a alguien con eso levanta la manita y pierde sus puntos. ¿Listo? Pero entonces ¿para qué se crea la Fiscalía? Les voy diciendo mientras tanto ¿para qué? Y si ninguno participó les voy a ir con el tocar la palabra a alguien pero les voy diciendo ¿para qué? ¿O cuál fue el sentido de crear un nuevo órgano? Una nueva entidad. Fíjense que la Fiscalía General de la Nación cuenta con autonomía total de las ramas del poder público es decir no hace parte de ninguna de las ramas no hace parte de la rama ejecutiva es decir no hace parte de la parte administrativa del país tampoco la Fiscalía General hace parte de las ramas ejecutivas es decir no son jueces ni tampoco son los que dan la ley es decir la Fiscalía es totalmente independiente a esas ramas Harold nos vas a ayudar con la definición si profe mire la Fiscalía General de la Nación es un organismo independiente adquirido al poder judicial en Colombia la Fiscalía General nació en 1991 con la prolongación de la nueva constitución política y empezó a operar en el 1 de junio del 92 ¿y cuál es la función? ¿qué es lo que se ha investigado? la que ayuda como a investigar los asesinos y las asesinos listo otra lo que dice la Fiscalía General de la Nación no está es decir no se pretende que está descrita a la rama judicial no es así que es totalmente independiente gracias a Harold voy a poner también uno de estos puntos de participación no va a ser independiente de cualquiera de las ramas porque imagínense donde el órgano encargado de investigar es decir alguien cometió a ver un caso de corrupción a ver no sé si usted está ya voy a dar el caso le pongo a Harold le ponemos los puntitos a Harold ok y yo había llamado también a Andrés Andrés listo ustedes van a ir sumando sumando puntitos hasta que lleguen al 100 entonces como les estaba contando este órgano un ejemplo algo que no pasa en este país ahora les voy a dar un ejemplo la ministra la ministra de TIC el ministerio de la tecnología permite la ministra desaparece 70 mil millones de pesos que están destinados a las comunidades para establecer unas redes de internet para las escuelas que se encuentran en el campo es decir a las escuelas rurales estamos ante un posible caso de corrupción ¿cierto? estamos ante un posible caso de corrupción entonces por ejemplo ante un posible caso de corrupción aparece la pescaría vendedora ejemplo en el campo de corrupción de corrupción en la localidad de CNI se dan cuenta de que tampoco nunca pasa acá se dan cuenta en las últimas semanas de que se dan varias veces donde los niños gritan y lloran en un apartamento ubicado en la localidad de la localidad los vecinos escuchan no uno no lo escucha pero nadie hace nada finalmente los vecinos ante los gritos de ausilio de los niños deciden llamar a la policía ¿cierto? ¿para qué? pues entra a revisar efectivamente la policía entra ingresa a la fuerza de la vivienda y se da cuenta que en la casa hay dos niños un niño de 3 años y un niño de 3 años algunos niños muestran en su cuerpo ciertos signos de tortura demuestran que los niños tienen llamadas algunas cartas de su cuerpo están gravemente volteados sus espaldas las tienen a carne y sus colitas han sido quemadas con colitas y cigarrillos mejor dicho estamos ante un posible caso de tortura ¿cierto? estamos ante un posible caso de violación de los derechos humanos de los niños ¿cierto? quienes son personas de especial protección ¿cierto? dentro de Colombia ¿quién llega a ambos casos a hacer la investigación? en ambos casos en ambos casos la Fiscalía General de la Nación tiene una suerte de delegados que se llaman fiscales ¿cierto? más bien como los inspectores ustedes ven en las películas ellos tienen que realizar y llevar a cabo una serie de medidas urgentes se llaman así de acciones urgentes estas acciones urgentes están orientadas ¿a qué? a investigar entonces ellos van a llegar a los hechos y van a empezar a investigar qué fue lo que sucedió van a decir bueno acá empiezan a investigar en el caso de la ministra empiezan a recopilar información empiezan a recopilar archivos junto con la Contraloría General de la Nación obviamente la Contraloría General de la Nación le encarga de investigar ya directamente también a los órganos hacerles una contraloría es decir hacerle la suerte de investigación permanente a quienes cumplen función pública es decir a quienes tienen la responsabilidad de ejecutar tareas y funciones propias del Estado ¿cierto? estas personas que también son investigadas de mano en la Contraloría General de la Nación no están en la Fiscalía tienen varias dependencias violaciones de derechos humanos marcas de infantil etcétera ellos van a llegar a los hechos en ambos grados que son quienes van a investigar recopilar información incluso si hay un homicidio por ejemplo ellos también son los que llegan que embalan todo lo que es el material de prueba el material que pasa que como evidencia ¿cierto? más adelante los fiscales entonces son los delegados por parte de la Fiscalía General de la Nación tienen un jefe que se llama el fiscal y tiene la Nación ellos son los que van a estar encargados de investigar y perseguir eso pero ojo ellos no son los encargados de juzgar ellos no juzgan ¿quién será quien juzga? díganme a alguien tiene rama del poder de la que se está encargada de juzgar ¿de cuál? ¿de qué repito? ¿cuál Ángela? la judicial ¿no? la rama judicial muy bien Ángela ya te pongo tus puntos de participación y digamos que el sujeto activo que nosotros más evidenciamos dentro de la rama judicial pues son los jueces ¿cierto? así las cosas la fiscalía va a ser presente del estado que va a ser el garantista de los derechos y el magistrado de ese estado ejemplo en caso de violencia intrafamiliar yo tengo a mi novio y mi novio me golpea todo el tiempo mis vecinos escuchan que yo pido un silo cada ocho de ellas que va a ser el sujeto se emborracha sin embargo yo nunca voy a ver denuncias nunca digo nada pues nunca ya sin embargo también decir no si va denuncias que de repente aparece la policía un día y instauran un fiscal delegado es decir delegado fiscal genera un fiscal delegado así yo no quiera denunciar a mi novio o a mi esposo de violencia intrafamiliar yo estoy sufriendo de violencia a mi derecho independientemente de que la norma tenga ciega la fiscalía tiene la obligación de investigar y perseguir y llevar a un juez ¿cierto? de llevar a un juez porque la fiscalía no juzga y no hay necesidad del fiscal aparte de investigar también juzgue que sería terrible por eso nos está hablando del equilibrio de poderes y el equilibrio de las manos del poder sube entonces se crea este órgano tan importante como la fiscalía general de la nación que independientemente de que los niños no hayan conseguido un abogado y van a impuesto la denuncia van a garantizar los derechos de esos niños de tres y mujeres también van a garantizar el derecho de los colombianos a que no se roben la plata del área público es decir que a pesar de que todos los colombianos nunca le pongamos una denuncia a la ministra por robarse 79 millones de pesos la fiscalía tiene la obligación de investigar y a pesar de que yo no quiera denunciar a mi novio porque mi novio es un niño en el mozo durante cuatro días de la semana pero el quinto día se emborracha y me golpea pues a pesar de que yo no quiera en ninguno de sus tres casos la fiscalía general tiene la obligación de investigar por eso muchos de estos delitos no refluyen no son cerrados y yo digo no, no, no yo no quiero denunciar a mi novio no pasa nada el proceso continúa de la misma forma antes no existía la fiscalía general no había la fiscalía general y resulta que ellos mismos dentro de la misma la policía eran quienes entraban investigaban y juzgaban lo cual está mal ¿cierto? porque si yo como fiscal de repente quiero hacer unas denuncias o sencillamente no voy a hacer la palabra se la quiero montar a alguien entonces yo lo investigo yo lo denuncio y yo lo meto en la cárcel lo cual resultaría bastante maligno porque no existe una contraposición de las partes ni tampoco existiría independencia frente a las decisiones judiciales pero entonces esas son las características surgen dos cosas más que son las que nos vamos a centrar nosotros de aquí en adelante surgen dos derechos y dos mecanismos que surgen decían acá vamos a ponerlos acá bueno mecanismos que os voy a poner aquí arriba porque ya vamos a un espacio muy importante llamado derecho de petición y la tutela el derecho de petición y la tutela fueron dos mecanismos totalmente nuevos dentro de la constitución política en 1991 no existían antes no se tenían en cuenta en la constitución del 86 y esto se debe a que insisto la constitución del único en los derechos y los intentó garantizar y fue en el que son todos los mecanismos a desarrollar en el caso que se ha contado que se buscaba garantizar que las personas tuvieran acceso a sus derechos eso sucedía más que tener un estado democrático para esa particularidad teníamos un estado autoritario que si bien no era la familia de X sangre o de los más hacían los partidos políticos tradicionalistas como el conservador el liberal quienes hacían parte de todas las ramas del poder público y de alguna manera tenían un poder unificado entonces las personas como importante los ciudadanos ya bien como se dice los ciudadanos casuales como nosotros pues no podemos llegar a tener acceso a los derechos tampoco le importaba el estado donde nos damos así que surge para que se pudieran garantizar dos mecanismos para que los ciudadanos como ustedes como yo pudiéramos tener acceso a los derechos sin tener que tener una palabra sin tener que tener entonces un amigo o una amiga dentro de los órganos de gobierno del estado sino que por el solo derecho de ser ciudadano lo pudiera tener ojo ojo que no para ser ciudadano no se tiene que tener más de 18 años es decir los niños también son ciudadanos muchas veces se comete la roba dentro de las leyes de ciudadanos obviamente es una persona que está más de 18 años y no es así todas las personas por el solo hecho de haber nacido y por el solo hecho de haber respirado tan solo una vez es decir que si yo nazco en Colombia y de repente bueno un bebé nace más bien un bebé nace y respira solamente una vez y luego muere esa persona ya había sido derecho por eso no he hecho la haber respirado tan solo una vez claro que si tuvo acceso a una herencia o si tuvo digamos posibilidad o no le dieron la atención a los médicos que tal había presionado que ese niño que respira tan solo una vez y haya muerto por ejemplo por negligencia médica tiene acceso total a todos sus derechos listo no solamente las personas que están mayores de 18 años son ciudadanas digamos que a esas personas mayores de 18 años se les ha judicado una suerte de derechos adicionales como por ejemplo el derecho a elegir pero no quiere decir que por el hecho de que yo sea un niño una línea que no tenga más de 18 años que no tenga más de 18 años que el resto de los ciudadanos listo si quieres que te vaya a tomar suerte listo no quiere decir que se me vayan a anular todos los derechos todo lo contrario nos devolvamos entonces al derecho a los derechos adquiridos mediante estos mecanismos así las cosas me voy a ir entonces al artículo 23 primero no sé si alguien me quiera ayudar a leer el artículo 23 levanta la manito no listo Luisa Fernanda Puentes estaba ahí sí señora listo Luisa ayúdame a leer el artículo 23 toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades con motivos de interés general y particular y obtener pronta resolución el legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales ok Luisa tú eres una ciudadana colombiana tú eres digamos voy a hacerlo así lo digo tú eres parte del persona es decir tú no tienes un cargo importante ni eres el hijo del rey ni eres el hijo de la hija del presidente lo bueno tú qué entiendes por ese artículo 23 como ciudadana como ciudadana qué entiende pues que puedo exigir mis derechos obviamente respetuosamente ya sea para mí o pues para la comunidad ok pero entonces cómo puedes exigir esos derechos abajo en la última línea dice caracterizar los derechos fundamentales pero cómo lo puedo hacer ese derecho de decisión que dicen lee la primera línea vuelvo a leer lee la primera línea y respóndeme la pregunta ¿cómo puedo hacer yo efectiva entonces esa participación mediante toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades ¿a qué te suena eso de presentar peticiones respetuosas? ¿cómo? en la realidad cotidiana ¿cómo hace eso? ¿qué se les ocurre a Lisa y el resto de la clase? ¿cómo es presentar una petición respetuosa? ¿qué se les ocurre a ok vamos a ponerlo entonces en contexto ¿les parece? si dice que toda persona es decir ustedes el hijo del presidente el presidente los profesores los médicos todos independientemente de que sean militares o que lo sean porque los militares es porque tienen algunos derechos detenidos como por ejemplo el derecho al voto ¿cierto? ¿sabes? ¿los militares no pueden votar? los militares no pueden votar porque los militares deben ser parte también es una parte independiente del país no pueden tener influencias sobre la política ¿quiénes más no pueden votar en Colombia? aparte de los niños menos de edad ¿cierto? los militares y quiénes más no pueden votar en Colombia hay una suerte de ciudadanos sobre los cuales también se les priva de ese derecho ¿quiénes son? ¿está bien? no, profe no ¿qué idea? las personas que están en la cárcel las personas que están en la cárcel tienen dos derechos detenidos el derecho a la movilidad a moverse con la movilización y el derecho al voto es decir los reos los prisioneros quienes están en la cárcel no tienen derecho a votar quien no la condena en pie no tiene derecho a votar ni tampoco los militares entonces independientemente de que tú estés en la cárcel de que estás un militar de que estás un presidente sí tienes derecho a aplicar el derecho de petición y es que el derecho de petición se encuentra instaurado en el artículo 23 que va a estar super fácil porque dice que toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas mi abuelita está enferma ¿cierto? ejemplo mi abuelita está enferma y mi abuelita tiene un cáncer ¿cierto? tiene un cáncer de la línea y mi abuelita hace parte de la EPS la muerte segura de la muerte que se llama la EPS EPS la muerte segura S.A. la muerte segura es una EPS que yo tengo que tiene mi abuela ¿cierto? pero mi abuela tiene un cáncer de la línea pero mi abuela no le quiere asignar las quimioterapias ¿cierto? mi abuela tiene que tener dos quimioterapias semanales que le asignó el médico general y tiene que tomarse X medicamentos me resulta que la EPS la muerte segura no le ha asignado las citas a mi abuela pero tampoco me dice ¿por qué no le dan las citas a mi abuela? no me dan razón simplemente me dicen no, no se puede vengo otro día y pues todo lo tiramos a las 6 de la mañana voy a hablar que tenga EPS la muerte segura y nadie me dice ¿por qué no le dan los medicamentos a mi abuela? y ¿por qué no se le han asignado las citas de quimioterapia? si mi abuela no se conoce los medicamentos y si mi abuela no pasa por esa quimioterapia mi abuela se puede morir porque tiene un cáncer es una cosa seria es decir yo no estoy hablando de repente de un bol que me corté un poquito en la mano ¿cierto? estoy hablando de algo realmente de su alcalde que está en juego la vida de mi abuela ¿qué hago yo? ¿será que yo puedo preguntar formalmente es decir en la restitución del 86 yo no tenía ni una opción no existía ningún mecanismo hoy día desde hace 20 28 años los ciudadanos cualquier ciudadano sea mayor o menor de edad pueden presentar el derecho de petición es decir dice toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas cuando yo hablo de una petición estoy hablando de un escrito pero también lo puedo hacer de manera verbal bien sea de manera escrita o de manera verbal así que ustedes les dicen no y ustedes otros han escuchado eso siempre o muchas veces dicen no eso le toca que pase un derecho de petición para eso ¿cierto? no eso le toca que haga una solicitud respetuosa o también después de escucharnos a usted le toca que inviten el derecho de petición es una suerte de antesala para la tarea muchas veces pero el derecho de petición va a permitir que nosotros tengamos la posibilidad de solicitar información a cualquier instancia a cualquier autoridad para que de manera particular como es este caso de mi abuelita o por motivos generales ¿cierto? cuando yo hablo de motivo general estoy hablando de un interés comunitario de un interés social que va mucho más allá de mí entonces por ejemplo yo tengo la vía de acá al frente de mi casa la calle que queda al frente de mi casa y toda la cuadra con todos mis vecinos pues lleva más de 20 años sin pavimentar pero ¿cómo así que llevan 20 años sin pavimentar si los políticos ya han delegado la Secretaría de Movilidad ya han delegado 10 veces la plata para que construyan esa vía pero ya 20 años sin construir y yo digo bueno, ¿pero qué está pasando? ¿será que yo puedo ir ante alguna instancia ante alguna ojo y ya preguntar? claro que lo puedo hacer bien sea por interés particular de mi abuelita esa enferma en la infancia que no la tiene en la gente o ya como yo en el año así las cosas yo puedo hablar en la ciudad de un punto si es un derecho de edición un documento o el derecho de petición no solamente tiene que ser escrito no se va a tener que dar con esa idea porque muchos muchos ciudadanos de pronto ahorita puedes enviar una foto al grupo por favor señora ahorita puedes enviar una foto al grupo por favor sí claro que sí claro que sí entonces fíjense que este derecho de petición puede ser oraba cuando yo hablo de poder orar que yo estoy diciendo con mis palabras y si yo llamo a una entidad yo llamo a la EPS la parte segura yo digo buenos días estoy llamando para averiguar por qué no se me ha enseñado las citas a mi abuelita qué es lo que está pasando eso eso ya es un derecho de petición respetuosamente lo estoy haciendo yo muy buenos días o sea por favor me gustaría ver igual ¿cierto? pero yo también lo puedo hacer de manera escrita de esta forma yo simplemente entonces hago una carta alegre de solicitud donde he llegado la votación el 25 de agosto del 2021 señores EPS la muerte segura o la Secretaría de Movilidad de Bogotá voy a poner referente referencia o asunto no importa lo que se toma en la referencia o un asunto ¿qué es lo que yo voy a poner? voy a poner derecho de petición abro paréntesis ART artículo 23 de la constitución política de Colombia más o menos tendría que ir así y luego diría ya el texto ¿qué diría el texto más o menos cuando se trata de mi abuelita? cuando se trata de mi abuelita entonces va a decir yo la verdadera no me he estado ni a cada vez que voy a pedir más ¿cierto? hoy hago una solicitud de león de ustedes una solicitud respecto a su derecho de petición basada esto siempre lo tienen que decir también en el artículo de la constitución política de Colombia pero ojo el hecho de que ustedes no hay un que están basados en el artículo de la constitución política de Colombia no quieren decir que las autoridades se escapen o pueden refugiarse del hecho de que no hay un que están basados cuando ya está la constitución ya se sabe que son derechos que yo tengo no tengo que estar se lo diciendo a todo el mundo hey yo tengo derecho a la vida respétamelo hey yo tengo derecho a la familia y ella está en mi familia no hey yo tengo derecho a que me desinformación y mira la constitución y le dice no quiere decir que sí yo te tengo que ser así pero pero en el país donde no hay que no regal a nadie por el abogado porque todo te lleno pues entonces el derecho es un excelente mecanismo y a veces cuando las autoridades se les olvida cuáles son los derechos de los ciudadanos nos toca recordar los procesos pero lo que les dice es que las autoridades se pueden escapar y decir no no vamos a decir de nada no te estoy solicitando porque el derecho al cárter y tuve entonces más o menos yo diría que vas a dar el artículo 23 de la constitución a una solicitud respetuosa y me gustaría saber primero por qué a mi abuelita no se le ha hecho la entrega de los medicamentos que fueron delegados o que fueron más bien formulados por el médico el 23 de agosto bueno el 23 de julio del 2021 segundo quisiera saber porque mi abuelita no se le han estado programando las quimioterapias tercero acuerdo al anterior es decir estoy solicitando que me informen por el tercero ahora exigo acuerdo al anterior solicito que le sean asignadas las citas a mi abuelita y los medicamentos atentamente a la planera por favor notifíquese o díganme la información al siguiente correo electrónico ojo que ahora como todos por el correo electrónico siempre siempre que hagan una solicitud de tener hecho a la tutela por el correo electrónico también pueden poner dirección de residencia para las notificaciones y el número de teléfono pero ya todo esto se está manejando por el correo electrónico incluso para que ustedes puedan radicar esta solicitud respetuosa ustedes también lo pueden poner por el correo electrónico ok ahora es decir ustedes pueden escribir a la secretaria de movilidad arroba alcaldía de Bogotá punto go punto co cierto si quieren llevar a la solicitud para las vías ahora yo tabla de la diosa de rojas vecina y habitante del sector de patio bonito de la localidad de Kennedy de Bogotá me encuentro eh inconforme o bueno más bien me encuentro interesada en saber por qué durante los últimos 20 años no se ha construido la vía entre la calle 80 y la calle 80 hay un ejemplo ¿no? ¿por qué no se ha construido la vía? a razón del anterior dos puntos primero solicito que sea informada la razón motivo circunstancia por la cual a pesar de que se han designado los o que los públicos para la construcción de la vía estaríamos de 20 años y esto lo primero que estoy haciendo es solicitar la información segundo ¿cierto? segundo eh teniendo en cuenta la respuesta anterior es decir lo que me llegas a responder solicito a nombre de mi comunidad ¿cierto? de los habitantes del sector es decir yo lo puedo firmar en nombre del resto de los vecinos pero también para decir apuntamos las firmas de los ciudadanos que solicitan la información es decir la solicitud no solamente la tiene que hacer directamente mi abuelita porque mi abuelita digamos que ya no puede escribir mi computador mi abuelita está cansada mi abuelita tiene no sé 87 años entonces yo como ciudadana puedo solicitar en nombre de mi pero sucede que también como ciudadana como vecina del sector a pesar de que mis vecinos no me hayan delegado la tarea yo puedo hacerlo porque es por interés público es un interés general es algo que la vía no solamente me la van a construir sino la vía es el interés de la comunidad así que también si necesidad que la comunidad me haya delegado obligatoriamente a mí yo voy a tener todo el derecho adquirido de poder solicitar a la gente en la comunidad pero si también los vecinos nos hemos reunido y hicimos una asamblea popular y digo no tenemos que hacer el derecho a la petición entonces el resto de mis vecinos también podrán firmar la solicitud ¿listo? ese es el primer paso toda entidad tiene 15 días o 10 días para responderme la solicitud ¿listo? la única información que no me van a poder dar será la información la única información que no me pueden dar será la información que tenga que ver con cuestiones de seguridad nacional es decir yo no puedo abrir el derecho a la petición diciendo me gustaría saber cuál va a ser el recorrido del presidente durante el último mes porque por supuesto que eso puede generar algún tipo de atentado que se va a encontrar este sujeto o información de interés de seguridad nacional que tenga que ver con las bases de datos o información personal es decir yo no puedo solicitarle al ministerio de la información y las comunicaciones porque por favor me envíe una base de datos con todos los ciudadanos o no predicción y teléfono de todos los ciudadanos que por ejemplo votaron en las últimas elecciones también sé yo cómo voy a solicitar eso pero yo sí puedo solicitar información al crededor por ejemplo yo le puedo solicitar información al consuelo de la electora si yo estoy haciendo una investigación por ejemplo respecto a las cárceles entonces más bien yo le puedo solicitar al INPEC que es decir ustedes pueden hacer derechos de petición no solamente con un interés particular de salud o digamos de proteger sus propios derechos o con interés general de querer garantizar derechos pero también lo pueden hacer con un interés académico y de investigación para ejemplo yo le puedo elevar como una de las instituciones informacional INPEC y preguntarle por ejemplo en cómo ha avanzado con la superación del estado de cosas inconstitucionales que suceden en los establecimientos de Colombia declarados desde 1998 es que imagínense que en Colombia desde 1998 se instauró un estado de cosas inconstitucionales es decir que dentro de las cárceles de Colombia no se ha cumplido la prostitución política y fue aprobado en el estado y al día de hoy no se ha superado ese estado de cosas inconstitucionales por más de 20 años y en las cárceles siguen violentando los derechos entonces yo me puedo hacer un derecho de petición al INPEC preguntándome cuáles son las acciones que ha estado generando el INPEC para superar el estado de cosas inconstitucionales detienen los ciudadanos que se encuentran destruidos al interior de los establecimientos financieros y ya la que el INPEC tiene la obligación de responder ¿ustedes qué creen? ¿que sí o que no? ojo que este tipo de preguntas de casuística son las que van a salir en la evaluación de mesual ¿será que si yo le pregunto al INPEC ¿qué acciones ha estado llevando a cabo para superar el estado de cosas inconstitucionales es decir la vulneración de derechos es decir ¿qué acciones ha llevado a cabo la institución que se encuentra a cargo de los derechos y colombianos para superar la violación de derechos humanos de las personas que están en la cárcel ¿será que el INPEC me tiene que responder ¿sí o no? ¿ustedes qué creen? sí sí ¿sí? ¿por qué Paula? porque ese tipo de información sí se puede dar por el tipo de población a pesar de que yo por ejemplo no quiera de facto mejorar los derechos de los presos como ciudadano todo el derecho de saber qué está pasando con las personas en la cárcel y de saber qué acciones se está llevando si yo en mi barrio tengo la Junta de Acción Comunal y yo veo que el presidente de la Junta de Acción Comunal de mi barrio no hace nada no hace lesiones no se un parque limpio no se puede llenar yo también puedo llevar mi derecho a la Junta de Acción local que haga en mi barrio y decirles bueno señores de un parque local ¿qué acciones están llevando ustedes a cabo para solventar las necesidades de o solventar situaciones de intertenimiento de los problemas de la Junta de Acción Comunal claro que lo puedo hacer es más el derecho a petición es un excelente mecanismo para aquellas personas que nos gusta estar pendiente de que realmente se entienda con los derechos que tienen los ciudadanos ¿no? y a ver con dos cosas es decir señores de Transmilenio me gustaría saber cuándo van a poner una ruta aquí en Dimarro que vaya de tal parte a tal parte toda vez de que la mitad de los vecinos trabajamos en el barrio no sé Capapá ¿cierto? entonces señores de Transmilenio lo van a hacer yo también le puedo llevar una solicitud no sé a mi colegio ¿cierto? también le puedo llevar una solicitud es decir prácticamente a cualquier autoridad ustedes le pueden llevar una solicitud de información de manera de hablar o de manera escrita para querer saber o tener conocimiento frente a algo bien sea porque ustedes tienen intenciones investigativas o tienen intenciones de colaborar o de intenciones personales de datos particulares para que se le garanticen los derechos fundamentales a las personas ojo que puede ser en el ejercicio también a personas privadas ¿listo? no solamente tienen que ser autoridades públicas sino también puede ser autoridades privadas como por ejemplo la de que es la parte segura la de que es la parte segura es una entidad privada pero que dentro de sus funciones tiene cumplimiento de derechos fundamentales o el derecho a la salud ¿listo? en ese caso solo en ese caso vamos a tener esas posibilidades el día de mañana ¿cuál es la idea? les voy a dejar una actividad pero bueno mañana se las dejo ustedes lo van a hacer donde vamos a tener tres puntitos especialmente fíjense que vamos a hacer insertar la posición vamos a hacer un taller muy pequeño y se los voy a decir de una vez de que se trata primero van a investigar ¿qué es la tutela? en Colombia por cierto ustedes se me van por allá a otro lado segundo ¿cómo funciona cómo funciona la tutela? es decir ¿cómo yo puedo accionar este mecanismo? ¿listo? es decir ¿cómo puedo yo instaurar la tutela? ¿cómo funciona la tutela? es decir instaurar para impetrar una tutela una tutela y segundo van a pensar un caso bien sea de interés particular o de interés general en donde ustedes como ciudadanos identifiquen una vulneración de los derechos humanos ¿listo? para mañana como uno instaura una tutela ¿listo? entonces ustedes van a buscar un caso me gustaría que fuera un caso de la vida real ¿listo? es decir si ustedes tienen una situación de donde veis de pronto a los familiares no la atienden médicamente o si ustedes en serio en una vida de raro nos estaban poniendo unas vías o ustedes tienen un caso particular donde desean tener mayor información respecto a algo pues bueno me van a contar y me van a presentar ese caso el día de mañana pero vayanlo pensando esta tarea se las voy a publicar mañana cuando estemos con el resto de la clase pero ustedes ya saben que es lo que vamos a hacer vamos a escribir vamos a hacer un taller de la tutela cómo funciona y vamos a pensar un caso ¿por qué? porque al finalizar el periodo todos y cada uno de ustedes tienen que haber redactado una tutela ¿listo? ya vamos a ver mañana de qué se trata esto como es un mecanismo de participación ciudadana general y para todo el mundo pues todos ciudadanos deberían saber replicar esto y por ende ustedes que son ciudadanos me encantaría que también aprendieran pues a hacer valer de alguna manera sus derechos dentro de los mecanismos constitucionales que se encuentran establecidos en la ley para nosotros estar dentro de un estado social de derecho ¿alguien tiene alguna pregunta hasta el momento? ¿no? ¿cómo les pareció la clase del día de hoy? ¿no les pareció la clase del día de hoy? bueno ¿cómo han de cuenta que se... dime Daniel a mí me gustó la clase del día de hoy listo Daniel llegaste te salvaste Daniel que va a poner asistencia listo bueno espero que mañana nos veamos aquí en el colegio estemos activos no olviden el tema de la constitución política porque es tarea para mañana listo todo el mundo con constitución política porque vamos a ver cuáles son esos derechos fundamentales que tenemos que todo el mundo habla de derechos y derechos pero nadie los puede o sea entonces bueno vamos a conocerlos un poco tengan una excelente día jovencitos córtense bien y nos vemos entonces entonces no